Bien, volviendo un poco a la figura de Menotti Hay algunas cuestiones Yo coincido con la mirada de Bueno, entonces vas a tener que ir Martín Que justo me mandó un mensaje Vas a tener que ir en el último turno Seguramente El más cercano Al cierre de la clase Y aquellos que sepan que salen del laburo Llegan siempre medio justo También lo vamos a poner un poco más tarde En relación a los que a las 7 Ya están siempre firmes y listos ¿Qué dijo sobre los horarios del final? No, lo que decía era que Aquellos que a veces llegan medio tarde Pues salen de trabajar Vienen medio a las corridas Esos en el final, en el examen Van a estar No los voy a poner a las 7 Porque si a veces llegan tarde También van a llegar tarde Pueden llegar tarde el día del examen ¿Sí? Sí, sí, sí Y aquellos que a las... No, yo podría ir a las... Yo podría ir a las 7 O menos También a las 6 No sé Depende Bueno, aquellos que por ejemplo Saben que pueden ir a las 6 Lo ponemos a las 6 Pero los que saben seguro Que pueden a las 6 Porque por ahí me dicen Y me dicen que a las 6 llego Bueno, a veces no Porque si no Después no... Yo puedo a las 6 Así para dar una mano A los compañeros también Dale A las 6 puedo Yo le digo que son las 6 Después armamos bien la lista ¿Sí? De cuántos... De cuántos somos Y de cuántos pueden Arrancar un poco más temprano Así le agarramos el trabajo Claro Obviamente Y los que puedan arrancar más temprano Bueno Lógicamente van a... Es aquello que puedan Van a arrancar un poco más temprano Bien Respecto a la figura de Menotti Yo coincido un poco con Con la mirada de Natalio ¿Sí? Que siempre fue Ha sido puesto Casi En forma O involuntariamente Digamos así Una especie de cómplice ¿Sí? Desde su rol Al igual que los jugadores Que lamentablemente Han tenido que participar De algunas Reuniones Protocol Protocolares Donde le han tenido Que dar la mano Al presidente Lo han tenido que saludar Y por supuesto Eso Los ha dejado Un poco Manchados En algún sentido De alguna manera Alguno lo puede En mi caso particular Lo puedo considerar Un poco injusto O sea No hicieron más Que jugar al fútbol Y bueno Cumplir con su Con su rol Pero sí Obviamente Terminaron Cumpliendo su rol De futbolista Siéndole útil A la dictadura En el caso de Menotti A su vez Muchos lo cuestionan Porque él tenía Conocimientos políticos Había sido Afiliado Al partido Comunista Él mismo Reconoció Que incluso Ayudó a sacar A una joven Montonera Del país En pleno Proceso De dictadura Y él Bueno Reconoce Que sí Se imaginaba Que estaban Torturando gente Pero no se imaginaba La atrocidad Digamos La magnitud De esas torturas Y el Tirar a la gente Viva el río De la plata Y el robo De chicos Y la tortura De embarazadas Digamos que Eso escapaba Un poco Lo que él Lo que él creía Pero Quedó un poco O bastante pegado Digamos Insisto Desde su rol De técnico Que le terminó Siendo muy Muy útil A la A la dictadura Por supuesto Que no caía Muy simpático Menotti En En aquel momento A la dictadura Sabiendo Su Su Manifiesta Ideología De De izquierda Pero de alguna manera Lo convencieron A los Jefes militares De que era el hombre Indicado para conducir A la selección Y bueno Importaba más El triunfo deportivo Que la ideología Que tuviera Por eso fue que Milagrosamente Un técnico Afiliado Al partido Comunista Terminó dirigiendo En el medio De esta Dictadura ¿No iba a ser Digamos También Algo Medio Raro Que Desaparezca O le pase Al técnico De la selección También En su momento Sí Sí Claramente Pero también Podía Simplemente Dejar el puesto No hace falta Que Este Desapareciera O mejor dicho Que lo desapareciera Bueno Él Ya era técnico Antes de Del inicio De la dictadura Fue designado técnico En el 74 A fines del 74 Y él Dice Después de Huracán ¿No? Claro Él estaba dirigiendo Huracán Sí Había salido campeón Con Huracán Y el mismo Que era presidente Huracán Lo llevó a la selección Y él dice Que cuando cambió Precisamente El presidente De AFA Que lo había llevado A Huracán Y se inició La dictadura Él puso A disposición La renuncia Pero que le dijeron Que si Era Porque era Digamos Lo único serio Que había encontrado En toda la AFA El nuevo presidente Era una carpeta Donde él ponía Objetivos Y ponía Explicaba el proyecto Sí La selección De Menotti Era un desastre Básicamente Con decir Que fue con tres técnicos A Mundial 74 Donde parecía Que uno ponía Un jugador un día Y al otro Al otro día El equipo lo armaba otro Y así Era un real desastre Y Menotti Si algo hay que reconocerle Que le dio la organización A la selección Que Que faltaba Bueno Algo que ya había pasado También con Con los Juegos Olímpicos De Berlín Por ejemplo Es que No es que designaron A Ese país Como sede Con el gobierno Hitler se encontró Con que Berlín ya iba a ser Sede de los Juegos Olímpicos Y lo convencieron De que Llevarlo adelante Iba a ser bueno A nivel propagandístico Bueno Argentina ya había sido Designada sede Muchos años antes Más precisamente En el 66 Durante la presidencia Onganía Y la dictadura Vio la real importancia Que podía tener esto A nivel propagandístico Y por eso No No Escatimó En gastos Tampoco La preparación No estuvo La preparación De un mundial No estuvo exenta De Problemas Entre distintos Sectores militares Desde el sector Económico Por ejemplo No estaban Muy de acuerdo Con la realización Del mundial Porque en Argentina Estaban en medio De una crisis Económica Importante De todas maneras Se llevó Adelante Y se generó Un ente Que se llamó EAM El ente autárquico Mundial 78 Que fue El Digamos El organismo Que se dedicó A la organización Del mundial Casi Fue Específicamente Fundado para eso El EAM El primer presidente Fue un militar Del ejército Actis Que pretendía Un mundial Más bien Austero Y el vicepresidente Que fue realmente Quien tuvo el poder En esta organización Fue Lacoste Lacoste Era un hombre De la marina Y así como Actis Era Amigo De Videla Lacoste Era El hombre De Macera En la organización Del mundial Vean esta división Que había Dentro De la Junta Bueno Lacoste Quería Al igual que Macero Mundial A lo grande Una organización Espectacular Con muy buenas Obras de infraestructura Es decir Que ya había Un pequeño Desacuerdo Bueno El resultado Fue que un par De meses Después De la Formación De este EAM Asesinaron Actis Que era el Presidente Del EAM Se lo Echaron la culpa A los grupos Guerrilleros Pero sospechosamente Lacoste Acumuló poder Y hizo el mundial Que quería Después de la muerte Así que O sea Casualmente Le vino Un asesinato Muy oportuno A Lacoste Para poder Convertirse En el hombre Que organizó El mundial ¿Sí? No sé Qué quiso Lo digo Porque Teóricamente La ESMA Era de Era de Macera Es el que Era de la De Naval Por eso digo Como que no Lo hizo Claro Correcto Bien No sé si lo dije Pero es muy simbólico Ahora que Justo me hablaste De la De la ESMA La ESMA Es un claro símbolo De lo que fue El mundial ¿Sí? Está A 10 cuadras Más o menos En la cancha De River Es decir Y fue el centro Clandestino De detención Más grande Más Importante Del Del país Es decir A 10 cuadras Donde se estaba Festejando ¿Sí? Se estaba torturando Gente A lo loco Y Arrojándola Después viva Al río La Plata También a unas cuadras Del Del monumental Sin duda Es simbólicamente El reflejo Más claro De lo que fue El mundial En ese sentido ¿Sí? Bueno A nivel económico Fue un desastre El mundial ¿Sí? Entre esto de Vamos a hacer algo Bustero Vamos a hacer algo Imponente Bueno Se terminó Haciendo algo Imponente Por supuesto Que la corrupción También estuvo La corrupción Formó parte Del presupuesto Digamos Donde además De las obras Los militares Aprovecharon Para hacer negocios Millonarios Con esto Del mundial ¿Hubo llegada Digamos Capaz De turistas Digamos Llegada De turistas Para ver El mundial ¿O no hubo Mucho Arriba Bien Justamente El texto Que O parte Del texto Que le voy a mandar Menciona eso Se esperaba Más o menos Entre 50 Y 60 mil Turistas De los cuales Llegaron 7 mil Más o menos O sea Mucho más bajo Mucho menor De la expectativa Generada Evidentemente Había Una visión De Argentina En el exterior Que generaba Mucho más miedo En relación A la mirada Que se tenía acá César Los exiliados ¿No, profe? Sí Que contaban Lo que pasaba Sí Justamente Lo decíamos Hace un rato Los exiliados Que iban contando De su Experiencia Fueron fundamentales Para Para este intento De boicot Que se dio En Europa En particular En Francia Y en Y en Holanda ¿Sí? Sí, Natalia ¿Vas a decir algo? Volviendo Al corto Muñoz Él decía Que había Una campaña Anti-Argentina No era una campaña Anti-Argentina Los que se habían tenido Que exiliar Porque Les ametrallaban En el frente De la casa O entraban A la casa Y les daban Se la rompían Todas Porque no lo encontraban Contaban eso No No Fabulaban Y él sostenía Que era una campaña Anti-Argentina ¿Sí? Sí Por supuesto Que era el mensaje Que también se mandaba Desde arriba ¿No? Permanentemente Se insistió Con eso Y se llenó De propaganda oficial Diciendo que había Una campaña Anti-Argentina Y que había Que demostrarle Al mundo Cómo éramos Realmente El Gordo Muñoz Derechos humanos Derechos humanos Exacto El Gordo Muñoz Incluso protagonizó Una polémica Con Clemente Insólita Clemente El personaje De historieta De Caloi ¿Sí? Que Clemente Incitaba A tirar papelitos En la cancha Los papelitos Fueron furor En aquel mundial Y el Gordo Muñoz Decía que no Que no había Que tirar papelitos Que era Algo Iba en contra De ser civilizado Digamos Entonces Planteó Esa pequeña Batalla ideológica Entre Entre Muñoz Y bueno Caloi obviamente Le daba vida A Clemente Sí Bueno Respecto A también Estas idas Y venidas Entre El propio Gobierno militar Uno de los que lo sufrió Fue Juan Aleman Que era secretario De De Hacienda Y es otro ejemplo De este De vuelta Entre Distintos Sectores Del gobierno Que como para celebrar Justo en el momento En que Argentina Metió El cuarto Ola Perú A Juan Aleman Le metieron una bomba A la casa De todas maneras Él sobrevivió Casi como una especie De En vez de Tirar fuegos Artificiales Una bomba Justo cuando Argentina Hizo el gol clave El que necesitaba Que era el cuarto En aquel partido ¿Sí? Bueno Respecto a los turistas Ya lo Respondí ¿Sí? Y otro punto importante Que tuvo que ver con Las obras Que se hicieron Ustedes vayan pensando Recuerdan Una obra importante Del Mundial Pero una de las De las cuestiones Para Este Maquillar La ciudad Digamos Fue la erradicación De villas de emergencia Este Que se propuso El El gobierno militar Este Eliminando Este Todas las Las viviendas Precarias De la ciudad Uno de los Barrios Que fue eliminado Por ejemplo Por la villa En el Bajo Belgrano Donde había vivido Houseman Que precisamente Jugó El Mundial para Argentina Dice que Él contó Que estaba en la selección En Mar del Plata Y un día volvió Y Donde había vivido Él Estaba lleno de escombros ¿Sí? Este El norte De la ciudad Fue digamos Un Un foco De la dictadura Para Erradicar Villas Por obviamente Su cercanía Con el El monumental Si no quería Que los turistas Los periodistas ¿Cómo? ¿Villa del Grano Dijo? No El Bajo del Grano O la Villa Ah El Bajo del Grano Sí Donde queda Claro No recuerdo Si tenía algún Otro De nombre En la época ¿Sí? Entre muchas Otras villas Que Este Que erradicaron Eliminaron En En la época ¿Sí? Bueno ¿Qué obras Se realizaron En aquella época? Las autopistas Urbanas Bien Esa fue una Los estadios Mundialistas Que después Fueron Enormes De Yuyo Donde abajo Había cadáveres Ajá El estado De San Lorenzo Profe También Si no me equivoco El El que es ahora El Boedo No No sabía Precisamente A San Lorenzo Le obligaron A vender Prácticamente A regalar Su Su cancha Para Este Para el supermercado ¿Sí? Pero si se reformaron Bueno La cancha de River Era la de Vélez En ese momento Que fue uno De los motivos También Por el que se eligió Vélez Fue por la Por el El nivel social Del barrio Este Mucho más Mucho más De clase media Que la cancha de Boca Por ejemplo En la época O mismo que la cancha De Racing Que era una zona Más Este Más Obrera Vélez En ese momento Era un Un sector más De De clase media Por lo tanto Más agradable A la vista Para los Periodistas O en realidad Era la imagen Que quería transmitir La dictadura De lo que era La sociedad Lo mismo La cancha de River Que por algo Se trató De erradicar Las villas Especialmente Las de Zona norte De la ciudad Y bueno Otra Importante obra Obra La que se le dio Mucha importancia Fue la de ATC La de Argentina Televisora Color Donde se gastó Donde se gastó Un fangote Para transmitir Este El mundial En el canal El principal En el canal estatal Porque Este Bueno Ahí También es otro Este Cuestión Exacto Ahí es Lo que cuenta Alexis Obviamente En mataderos ¿Van a estar El elefante blanco? Claro Es en esa zona ¿No? Sí Sí Igual que Bueno En cuanto También En cuanto a las Villas erradicadas Para tapar Los escombros Se ponían murales ¿Sí? Este Y bueno De alguna manera Maquillar un poco Lo que era la vida Este O eliminar A los Sectores Marginados Bien ¿Qué otra cuestión? Sí Natalio En una En una En una En una copia De lo que hacía Hitler Para sus Juegos Olímpicos No No hay que ser Muy pillo ¿Sí? Sí Hacían Carteles Y todo Diciendo que Ellos Se llevaban bien Con todos Y que eran Amigables Sí 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 Bueno Claramente Es un reflejo De lo que fueron Este Prácticamente Parece una Parece una copia De lo que fueron Esos Esos Juegos Olímpicos ¿Sí? Incluyó El éxito Deportivo Y obviamente La imagen Que muchos se llevaron Era la imagen Que la dictadura Quería que se lleven Que es la gente Festejando Y todos En sociedad Creo que lo más Espantoso de todo Es que sacaron A muchos Desaparecidos Que estaban O detenidos Que estaban en la ESMA Y lo sacaron A festejar Y después Lo volvieron a meter O sea Una cosa Bastante Insólita Y lo que dicen Esos desaparecidos Es que la gente Estaba tan Enloquecida Que no veía Alguno que tenía El rostro Prácticamente Desfigurado O pálido Por tantos días De detención Tantos días De tortura Y la gente Estaba en la suya Celebrando ¿Sí? Bien ¿Qué otra cosa Se le viene a la mente Que no hayamos Mencionado? Bueno Un día En 1982 Cuando se hace En España Yo creo que ahí Bajó un poco La velocidad Si bien Ya habían pasado Un par de años Después del mundial Que se realizó Acá en el país Creo que ese Nivel de patriotismo Que se levantó Por el tema De la guerra De Malvinas Hizo tapar Como un poco El fútbol Pero automáticamente Cuando Se dio por rendición En las Malvinas En junio Y Argentina Quedó eliminada En el Mundial de España Yo creo que ahí Es donde más o menos Se empieza A contextualizar Un poco más De lo que se estaba Ocultando O de más o menos De las personas Que en este caso Como decía Natalio Miraban para otro lado Pero era Inevidente Que tengan que poner La postura Y tengan que poner La mirada Sobre el eje Que estaban sucediendo Bien Perfecto Sí Natalio Lo que pasa es que Para el 82 Ya la gente Sabía De que se trataba La cosa Para el 78 Estaba muy Muy tapado Muy encriptado Para el 82 Ya había Otra historia ¿Sí? Además estaba Maradona En el equipo Fue otra historia No se jugó En Argentina Obviamente Y Cuando quedamos Eliminados Ahí La gente Empezó A pellicarse Y a darse cuenta De que No podían Volver a A ocultar Lo que Estaba muy A la vista Ahí empezó Porque el Mundial Se jugaba Paralelamente Con la guerra De Malvinas ¿Sí? El debut De Argentina Fue un día Antes de la rendición Claro Claro Y El mismo Maradona Había dado Una declaración Para la televisión De España Porque justo Se estaba dando La intervención De que Estaba Su pase Ya en Barcelona Entonces El mismo Agarre Dice Que Por el tema De que Estaban viviendo Sus Compatriotas Ellos Trataban de dar Por un pedacito De alegría A la gente Por lo menos Para que Se puedan distraer Que la gente De Malvinas Pueda gritar el gol Pero también Diego Por más que se haya También dado Como una cara visible De lo que fue En el 79 En el Mundial Juvenil Creo que en el 82 Lo tomaron como escudo A él En cuanto a esas declaraciones Por más que sean A unos 5.000 kilómetros De acá Bien Hay claros cambios En relación A la Mundial 78 No solamente Por la localía ¿Sí? Es que antes del 78 Amenotti No se lo podía criticar ¿Sí? Y realmente No se lo podía Criticar Había una orden Desde arriba Donde Había que Ocultar las quejas O las críticas A la selección ¿Sí? Además de que llegó Sin competición oficial Porque O prácticamente En realidad Porque no jugó Eliminatorias ¿Sí? Por ser local Y las críticas Ya para el Mundial 82 Ya se habían Acrescentado No solamente Al gobierno militar Sino a La gestión De Menotti En particular Es decir Hay una coincidencia Entre ese descrédito Del gobierno Y las críticas Que empezaron a surgir Y ni hablar Posterior al Mundial Las críticas A Menotti Y a Maradona También Fueron muy importantes ¿Sí? Para el 82 Tampoco Jugamos Eliminatorias Porque el campeón Accedía Directo Exacto Sí, sí Bien ¿Marcelo? Profesor Sí, no En relación A esto De las críticas Que mencionabas La famosa pelea Entre Pagani Y Fabri Se da Por eso Porque de hecho Fabri le dice A Pagani De que en la época De Menotti No se podía criticar Y hablaba De De Bilardo Y de Igual que tenía En otro fútbol Sí No sé si Específicamente Es En esos años Porque Clarín Además No solamente En la época De la dictadura Sino que Se prolongó En el tiempo Fue un diario Digamos Considerado Menotista ¿Sí? Más allá De su De lo que era Se extendía A otros medios En la Etapa de dictadura ¿Sí? Intuyo que lo de Fabri Era un poquito más adelante En el Lo que decía Fabri Un poquito más adelante En el tiempo Por Los éxitos de Bilardo En Estudiantes Y de Gribol En Ferro ¿Sí? Es cierto que él marca eso Que no se podía Que era menotista Y no se podía Elogiar A esos dos equipos ¿Sí? En Clarín Pero bueno Antes del Mundial 78 Estaba Absolutamente Extendido Esto en todos Los medios ¿Sí? Y las críticas Para el Mundial 82 Ya eran muy diferentes De la previa De hecho Hay muchas peleas De Menotti Antes del Mundial 82 Y Durante Incluso después En relación a eso Él dice Que los periodistas No sabían Ninguno Sabía de De fútbol Que proponía Un debate Para hablar De táctica A ver si alguno sabía Que los invitaba A dirigir el equipo Y demás Iván Sí, no Un comentario Y después una consulta El comentario es que Otra de las cosas Que saltó Además de la de Malvinas Y que no fue mal En Mundiales Que ya no se aguantaba Más la crisis La crisis Le llevó a todos Y antes quizá No la había Llegaba a todos Y bueno Eso obviamente También hace saltar Y por otro lado Una consulta Sí, espera Hay una cuestión Hay una conjunción De cosas Que es la Enorme crisis económica Malvinas Que además Malvinas trae Como el despertar De la gente Porque dicen Me mintieron Durante todo Malvinas Que decían Estamos ganando Y al final perdimos ¿Sí? Y bueno Al final se suma La derrota en fútbol Que termina siendo Un poco En todo este contexto Termina siendo anecdótica ¿Sí? Y la consulta era ¿Cómo no fue O no sé realmente Si en los Juegos Olímpicos De esas épocas O sea No tengo información De cómo le fue a la delegación Si fue No lo sé Bueno La del 80 es fácil Porque no fuimos Fue el año Fue el año Del boicot Es verdad Lo dije la vez pasada Moscú Y en Montreal No recuerdo bien Cuántos deportistas fueron Pero siguió Digamos en un rango Normal Que era malo Sí, exacto Ok Gracias Y vamos con Natalia Pues Alexis ¿Qué vas a decir? No Justamente sumando A lo que estaba diciendo En el 79 Como que Después de eso Ya no había ningún acto Patriótico En el caso Donde se le quiere Declarar la guerra A Chile Donde le cuesta El puesto A Videla Y ahí asume Viola Sí, en realidad Videla asume O deja El cargo Un poco más Adelante Y se supone Que era Digamos De alguna manera En un plazo Medianamente Previsto Pero Respecto a lo que Dice El Mundial 79 Claramente También fue Utilizado Por la dictadura Casi De la De la misma manera Pese a que no se jugaba Acá en el país De hecho fue muy oportuno Pero lo vamos a Profundizar más La clase que viene Bien Antes de Cerrar La clase que viene Vamos a seguir con esto Vamos a ver algunas cuestiones También más Periodísticas Respecto a esta etapa En relación a esto Quiero que hagan lo siguiente No sé si habrán visto Voy a dar un ejemplo Que no tiene que ver Con el deporte Pero por ejemplo Durante la guerra De Malvinas Revista Gente Sacó una etapa Que dijo Estamos ganando No sé si la recordarán ¿No? ¿En qué me equivoqué? Estamos ganando Seguimos ganando Eran dos frases Ah, no me acuerdo La otra frase Y eso que la vi En estos días Este O si quieren saber Si quieren saber Cómo estamos ganando También decía O por ahí me dieron dos tapas No sé Si quieren saber Cómo estamos ganando Hizo bien en esperar Este número Algo así Bueno, en fin No importa Después lo chequeamos Bien Bueno, es una clara muestra De la Complicidad de los medios ¿Sí? Con la dictadura Yo quiero que busquen Aunque sea cada dos Algún ejemplo Así De la complicidad de los medios Pero relacionado A algún hecho deportivo ¿Sí? Puede ser Alguna Tapa de algún medio Puede ser algún Texto ¿Sí? Puede ser algún texto nuevo Donde se cite algo viejo Puede ser un video Un fragmento de una película Puede ser un Audio De la época ¿Sí? Algo cortito ¿Sí? Que sirva de ejemplo Para eso ¿Sí? El que quiere Lo Si es un audio O un fragmento De un video Me dicen Y no lo pueden mostrar Me dicen Cómo encontrarlo De tal minuto De tal minuto Y listo ¿Sí? Después lo comparto yo Y si es algo que puedan leer ustedes Bueno Lo leerán ustedes La clase que viene ¿Sí? Para compartir algunos ejemplos De esta complicidad De esta utilidad De los medios Con la dictadura ¿Sí? Piensen por ejemplo El mundial El mundial 78 79 Este Puede ser mundial 82 ¿Sí? Y bueno Vamos a desarrollar Algún Acontecimiento más También en relación a esto La La clase que viene ¿Sí? ¿Se entendió lo que tiene que ser? ¿Sí? Aunque sea un ejemplo Cada dos De esta manipulación O de esta complicidad De los medios Con La dictadura Vinculado a un Hecho deportivo Insisto ¿Correcto? Bien Bueno ¿Algo más para cerrar? Igualmente este tema Lo vamos a Retomar Y profundizar también La clase que viene Bien ¿Listo? Perfecto Sí En referencia A lo que decía Nata Eran dos Dos tapas distintas Una decía Estamos ganando Y otra decía Seguimos ganando Ah ok Evidentemente La primera fue la que Dije yo Exacto Estamos ganando Claro Es una secuencia Exacto Una estamos en guerra Después una estamos ganando Pero en varias tapas distintas Eran dos Me parecía Tocamos de chequear Bien Fui de rata Lo que pasa es Yo siempre había visto la misma también Evidentemente vos también Así que Por eso no nos poníamos de acuerdo Bueno Listo Bueno Algún ejemplo así Insisto Puede ser Algún texto Alguna tapa Algún texto nuevo Que cite algo viejo Algún fragmento de un video Algún fragmento de una película Lo que sea ¿Sí? ¿Listo? Bueno Listo Ah y díganme después En la semana A medida que lo van teniendo Me van avisando A ver si Para que no haya ningún repetido Y me entere acá En clase ¿Sí? Yo igualmente voy a tener Alguno también Este Preparado Como para Para mostrar Dependiendo de la cantidad Que tengamos Bien Me van avisando En la semana ¿Listo? Vale Bueno Listo Buena semana entonces Chao profe Nos vemos Chao 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 profe